hola chavales estamos en un nuevo vídeo de cómo mi mamá va a bailar ahora sí vamos a bailar ahora voy a grabar a mi mamá se está vistiendo y ahora sí va a bailar 1 2 y 3 hola amigos acá está mi mamá está con su celular señores está con su celular ahí está como las tontas parece una pelota no me gusta la que es lo mira 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 muchas gracias